Pese a que Quintana Roo está bien posicionada como destino vacacional en el mercado norteamericano, la Secretaría de Turismo trabaja en buscar mercados emergentes o alternativos que vengan a fortalecer la presencia de los visitantes del vecino país del norte en la entidad. Jesús Castillo Bagaña, subsecretario de Turismo, aseguró. Afortunadamente Cancún es un pueblo turístico en todo nuestro estado, que cuenta con muchos atractivos y la cercanía con Estados Unidos nos favorece considerablemente. Agregó que es por ello que se trabaja también en campañas promocionales a nivel nacional para promocionar al estado en diferentes destinos del país. El funcionario estatal manifestó que los mercados inmediatos de turismo para Quintana Roo son Estados Unidos y Canadá, pero que hay otros que representan también una presencia significativa de visitantes. Hoy por hoy te puedo decir que la afluencia de turismo norteamericano es muy importante también para el estado, sin menospreciar a lo que es el mercado europeo. Castillo Bagaña destacó que se ha recibido en los últimos meses turismo sudamericano, principalmente de Brasil y Argentina, lo que deja de manifiesto que Quintana Roo está bien posicionada en todos los mercados turísticos. Y finalmente, Jacinto Rejón Núñez, coordinador municipal de regularización territorial de la zona continental de Ila Mujeres, aseguró que en los próximos seis meses se regularizarán cinco colonias del ejido, donde se verían beneficiadas más de 750 familias. Agregó que ya se tiene el estudio en la cual se destinarán la infraestructura de los servicios básicos. Ya tenemos identificada plenamente ahorita cinco colonias, que son las que prácticamente están desarrolladas completamente, y le faltan algunos servicios. Lo que se tiene pendiente ahora, comentó Rejón Núñez, es censar lote por lote para irlos analliendo al plan que se tiene para que se vean beneficiadas con todos los servicios. En este punto, mencionó que algunas de las colonias que se verían favorecidas con todo el desarrollo que se tiene contemplado para la zona continental de Ila Mujeres, son... Las colonias, el San Antonio, las Américas, el Bosque, el de Samuel Rosales Chulín y doña Rosario Pérez Balcázar, que ya están completamente vendidas. Esto, dijo el funcionario municipal, se pasa directamente a la CORED para que esa dependencia les dé los lineamientos y se vayan integrando los expedientes personales de cada familia que habita en las colonias antes mencionadas, con relación al número de personas que se verían beneficiadas con la introducción de los servicios básicos, comentó... Estamos hablando de 150 aproximadamente por cada colonia. Serían como 750. En torno a los servicios que se pondrán, el coordinador de regularización de la zona continental explicó que a algunas colonias les falta pavimentación y agua potable, guarniciones y banquetas. En la lente Jesús Tijerina y en la información desde Ila Mujeres, Renan Muguel.